Hoy estamos con James Bond, con 007, y vamos, vamos a hacer esa cabecera que todos reconocemos de 007. Vamos a verlo. ¿Habéis llamado al James Bond? ¿Cómo? ¿Y a qué está? ¿Qué? ¿Eh? Espera, que voy a abrir la antena terapéutica. Una terapéutica. Pero, ¿este es nuestro James Bond? ¿Esto? Hombre. ¿Esto es el agente 007? No, hombre, no, 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 no. El 007 no tenéis dinero para pagarle, como no ha venido, menos 7. ¿Qué van a venir? ¿Tres James Bond también? Pues menos 7 y menos 3, menos 10. Aquí estoy. Ah, estoy menos 10. Y como podemos ver, todos tus utensilios los tienes bien guardados, ¿verdad? Yo no puedo salir de casa sin mi kit espiático. Espiático. Ahí lo tenemos, la bomba de percusión, es la entrega que te va, si no veis ya voy viendo yo, la operación camuflaje en discoteca y aquí sale con tibala y por si fuera poco el producto estrella, que aquí os lo dejo por si, mucho cuidado con esto, ¿eh? Es un desventricularizador. ¿Qué significa eso? Desventricularizador. Efectivamente, sí. Ah, sí, un abridor de vino. Un abridor de toda la vida. Pero no, que un desventricularizador es para cuando vas mal del vientre, eso lo pon y te desventriculiza totalmente. ¡Qué rico! Dios mío, ese James Bond, ese 007 y ese dry martini, ese martini que él se tomaba y que si os parece bien, antes de empezar a prepararlo con Lola, yo creo que nos lo cuente el propio James Bond, ¿os parece bien? ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo te gusta, James? Como el jamón. Cuéntanos. Como el jamón serano. Vamos a que lo cuente en menos 10, no, 007, que nos lo cuente.